Hola, soy Norma, soy La Máquina de México. Gracias a tu compañía. Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo y vengo del club Interstellar del Libre en México. Pregunt 1-3, modificado. Quiero decirle a la gente que le toma fotos a mi auto. Mi nombre es Fernando y que es La Máxima Velocidad, nos acompaña. Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos en el evento de LGA Performance. Uno de los mejores del año. Los mejores autos. Así como pueden ver este auto de nuestro amigo Luis, séquenlo, por favor. Así como este auto, llegaron más de 300 autos. Queremos agradecer a todas las personas que nos permitieron grabarnos y tomarles fotos. Nos pueden ver en Facebook como Máxima Velocidad TVMX. En YouTube, Máxima Velocidad TVMX. Y recuerda, que La Máxima Velocidad nos acompañe. Somos el mejor club, Club Playa, que la Máxima Velocidad nos acompañe. Buenas tardes, cuando estamos en el segundo aniversario de LGA, Club Playa, que la Máxima Velocidad nos acompañe. Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en el segundo aniversario de LGA Performance. Mi nombre es Arturo Romero, mejor conocido en el bajo mundo de Tunic, como Fobia. Dicen que todo principio tiene una motivación. Y este auto, desde que lo conozco, ha sido mi motivación para seguir en este ambiente, sinceramente. Y nos acompaña el gran amigo. Hola, mi nombre es Rodrigo, estoy de Tunic Style y traigo un Chevy Pop Tunic. Pues amigo Rodrigo, pues siempre es una vez, ha salido en revistas, ha salido cargando grandes premios. ¿Qué significa para ti, digo, que te lo fotografien, que te lo admiren? ¿Qué significa esto para ti? No, sinceramente, pues sí, sí me da gusto. Es una sensación personal y ahora sí que me gusta. Me gusta que valoren el trabajo, la mayor parte del trabajo. Y yo, mi hermano y mi papá, y pues la motivación de esto es mi hija y mi hija y mi hija. Y ahora sí que me siento a gusto en los eventos con ellos. Bueno, se ve que está muy contento el amigo. Dice, entonces, me gustaría que mandara un saludo especial. Ah, le quiero mandar un saludo a mi papá, que bueno, esta vez no nos acompañó porque está despejando. Así le quiero mandar un saludo a él. Bueno, amigos, pues, como saben, a pesar de circunstancias, estamos aquí reunidos como familia, entre amigos, compañeros. Y pues, gracias. Aquí estamos. Y muchas gracias por la invitación. Que siga adelante aquí un año ya. Gracias. Vamos de buscar custom, brother. Vamos de pedir un corte, que la máquina de verdad nos acompaña. ¡Eeeeh! ¡Custom, brother! ¡Gracias! 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 Amigos de Máxima Velocidad Soy Marco Polo Beltrán LGA y estamos en el club de la ciudad de México y estamos presentes en el evento de LGA Performance ¿Qué te parece nuestro evento? Es un gran evento donde simplemente hay muy buenos y bonitos cargos Yo siento que les hago un poco una gran satisfacción tanto para mi como para el club Bueno amigos, les presento uno de los clubs que vinieron a nuestro segundo aniversario de LGA Performance que la máxima velocidad los acompañe ¡Gracias! 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 Hola, que tal, mi nombre es Gracias. Gracias. La Máxima Velocidad nos acompaña es Kluke, Kluke & Brother. Hola amigos, mi nombre es Ranero Serrano, me entendi. Mi auto es un modelo 77, Volkswagen, da Lube. La Máxima Velocidad nos acompaña. Gracias. Gracias.